Hoy no es un día cualquiera. Hoy la herida ha vuelto a sangrar. Esa que creía que ya estaba cerrada. Esa que a ti te dio igual. Esa… Hoy te he visto en otros brazos, rozando otro corazón. Un amor que ya no es el mío ni lo será jamás. Hoy se han caído a pedazos los restos de ilusión, de esperanza. Se apagó la última luz que todavía alumbraba aquella historia y que se resistía a quedar envuelta en oscuridad. Supongo que es ley de vida. Te perdí y no tenías por qué esperar nada de mí. De hecho, dudo que hubieras querido volver al hogar que hicimos juntos entre los escombros de nuestros pasados. Aunque ahora que lo pienso, es solo un escombro más en nuestra historia. Una montaña enorme de piedras que no supimos esquivar y que se ríen de nosotros en la distancia que hemos ido poniendo de por medio. Tú, más que yo, ahora lo entiendo. Al verte abrazando así a otro, exactamente igual que antes me abrazabas a mí, entendí que ya no hay nada en ti para este corazón roto. Que el tuyo, aunque también sufriera, ya sanó. Y ahora se lo regalas a cualquiera. Sé que no es justo lo que digo. Que seguramente él sí te esté amando como no supe hacerlo yo. Pero duele. Más de lo que imaginas. Pues ya no es por mí por quien sonríes. Por quien apuestas los pedazos de ilusión que aún te quedan. Me arrepiento de tanto. No sabes lo que duele saber que te he dolido. Que tu apuesta por mí falló, igual que fallé yo, en intentar quererte mejor. Ojalá él te sepa dar todo lo que no te supe dar yo. Que te quiera bien, porque quererte más es imposible. Y aunque un día te pierdas, te ayude a encontrarte y te ame tanto como mereces por una vez.